Hola, hola mi gente, aquí Ladralis, Bingo y Pingüino también, ahí andamos, ahí andamos. Pues fíjense que el día de hoy les dije, vénganse pa' acá, vénganse pa' acá, hay que cepillarlos, hay que quitarles todo ese pelaje que están mudando. Ah, claro que sí, porque aquí las temperaturas ya están calientes. Sí, 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 el día de hoy fíjense que llegamos hasta los 88. No, 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 sí, los 88 grados Fahrenheit, no, y fíjense, todo ese pelaje pues se calientan mis bebés y no, 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 no queremos que se me vayan a enfermar. Así es que les quitamos su extra pelaje, lo cepillamos, lo cepillamos. Sí, aunque el pingüin ese me quería ir y le dijo, no, 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 vénganse pa' acá. No, mi bingo sí, él sí dice, mami sí, hazme, hazme, le gusta, le gusta, porque pues igual, luego ven que se quieren rascar y no, miren, él sí le gusta que lo esté yo cepillando. Y hay que ponerlo bien guapo, porque, ¿qué creen? Me lo voy a llevar al río. Claro que sí, hay que llevarlo de pataventura. Sí, mi niño, claro que sí, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? Ay, es mi rey. Ay, es mi rey.